En la Universidad del Magdalena se desarrolla el proceso de entrevistas a los 1.351 aspirantes que fueron habilitados para cumplir con esta etapa, después de inscribirse de manera satisfactoria y ostentar los puntajes más altos en las pruebas de estado ICFES-SABER-11. Entramos y enseguida comenzamos con las preguntas, los padres de familia se fueron y quedamos nosotros los aspirantes con los entrevistadores y todo fue bastante fluido, bastante bien. Inicialmente nos preguntaron por qué queríamos ingresar a la carrera, cuáles eran nuestras metas en esa carrera y qué significaba la carrera como tal para mí. Bueno, respecto a la pregunta que usted me decía, por qué me gusta la Universidad del Magdalena, me parece que la universidad viene trabajando procesos de inclusión bastante buenos. De pronto he intentado ingresar a otras universidades y ha sido bastante complicado el acceso, en esta universidad no ha pasado eso. La actividad que inició el día de hoy, 11 de junio y se extenderá hasta el 14 del mismo mes, se lleva a cabo en el edificio Sierra Nevada de la institución, con la presencia de directores de los respectivos programas académicos, un equipo de 16 psicólogos y docentes para cada jornada. Este espacio nos favorece para poder identificar de primera mano esas aspiraciones, y no solo las aspiraciones, sino también las proyecciones y las esperanzas que tienen estos estudiantes en su formación académica como futuros profesionales. Debido a que durante este proceso se registran inasistencias, la universidad ha contemplado una segunda fase de entrevistas. Esta reasignación se realizará el día 18 de junio y las mismas se desarrollarán entre el 19 y 21 del presente mes. Tenemos proyectado entrevistar a 1.351 personas, por día más o menos estaremos entrevistando 448 aspirantes, y hasta el momento la jornada se ha desarrollado en completa normalidad. A la cifra ya mencionada de aspirantes se le suma los 19 que ya fueron otorgados por el programa Talento Magdalena, con lo cual la oferta académica asciende a 1.370 nuevos estudiantes para el periodo académico 2019-2.